Hey amigos de YouTube, aquí en el segundo episodio de la serie Subvival Sismo Testato y Star Eh, aquí, bueno, este segundo capítulo se tratará de buscar todos los minerales, lo que nos hace falta Y sobrevivir, esta no es, como está de noche, iremos a dormir primero La salud de Star Hola A dormir A dormir Mañana terminaremos la casa, porque si no, no van el guasizón Eso, son muertos Si Y ahorita voy a hacer los picos Es un hermoso amanecer Este ¿Para dónde vamos? ¿Para hacia allá o para hacia allá? Hablo bonito Y ya va, es verdad que aquí voy a hacer Oye, me gustaría, si me fuera Gustavo, a mí hacer la casa mejor en aquella montaña que está allá Se vería como mejor Si, a mí, a mí también Ahora no la podemos hacer en otra parte Bueno, pero Este, la Aunque este es puro ¿Cómo que es puro? Para puro uno pasa a la Anoche cuando terminemos Cuando tengamos todos nuestros minerales Si la podemos hacer allá Pero por ahora vamos a buscar los minerales ¿Hacia dónde vamos? Hacia allá Ya, espérate ¿No hay comida aquí en el cofre? Si, creo que si Yo tengo Dos picos ya Aquí hay Dos picos, yo tengo uno Daríamos a mi espada de madera De madera porque me hace falta Vámonos Sí, pero Vamos a cerrar nuestra casa Buscaremos arena para hacer los vidrios Las ventanas Sí, aquí hay Oye, pero ya Voy a hacer una pala Rápido ahí ¿Para qué? Porque no tengo pala Y con esto se va a tardar mucho En picarse todo esa broma Mientras tanto voy a matar Aquel esqueleto que está allá Dale No necesito mucho La voy a hacer mejor De De Piedra Que de piedra es mejor No, no tengo piedra No hay piedra Mejor dicho Ahora sí ¿Dónde está? Ya va Ahí está Con esqueleto Y tú estás arriba de él Llegale por detrás En el agua es muy difícil Matar un esqueleto Vamos a recoger aquí Ella lleva las ventanas Para cerrar los cristales Ahí está Oye Aquí hay dos Alokín Ya Tenemos que agarrar Alokín También Ahí tenemos El sofro La pared o la pareja más de muera mmmm no se es grava es grava esto ah si pero y ahora hacia donde vamos y hacia allá por aquí si voy a guardar también la grava la grava para que sirve no se podemos adornar con eso tengo 38 de arena hay un 41 arco no tenemos agua pico llevo uno vamos a hacer ya busca los minerales me sigue si, si, sigo si, sigo para allá vamos con allá viste ahí ahora no me gustaría ni hacerla la casa en esa se ve como el mejor paisaje hay que estar pendiente con los monstruos porque en las cuevas donde están todos los monstruos Alla donde se la pasan ellos? Si no tenemos armaduras, tenemos que buscar armaduras, tenemos que buscar las cosas para las armaduras Yo me conformaria con... con el de hierro Pero por ahora tenemos que pensar por cuero, tenemos que matar vacas, las vacas van a crearnos cuero Si pero también me conformaria con esto Carbón, llevamos todo esto? Si vamos a llevarnos el carbón Si hallamos una vaca también, la matamos para llevarnos el cuero No Tenemos que buscar una cueva, donde hay cuevas por aquí Oveja Voy a matar esta oveja, va a que me de la lana Aquí hay unos... cerditos Allá hay una cueva, ven Unos cerditos, ya va a que voy a matar unos cerditos Me de más vacas para la lana, la lana nos hace falta para que... Ya va a que estoy matando unos cerditos para llevar comida Ya te alcanzo Ya te alcanzo De la casa 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 ¿Me viste? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás dónde? ¿Dónde estábamos picando el carbón? ¡Mete derecho! ¡Ay! ¡Casi me maté! ¡Me caí de lo malo! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Ah! 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 Pero como no fuera grande o que... No veo nada aquí... ¿Y como que se está oscureciendo o no? ¡No! Pronto, ya pronto se va a oscurecer... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya vengo! Voy a buscar madera... Para hacer la... ¡Ah! ¡Tiene! ¡Sí! ¡Aquí ya me está un poquito! Para hacer la antorcha... ¿Dónde está? Voy subiendo ya... ¡Ah! ¡Ah! No se va! Hay... voy a tratar de hacer una escalera y la voy a dar y esto ya estábamos a ganar que es un hueco para allá porque me ha engañado esta vez y yo veo que estoy aquí picando más carbón aquí ya que estoy picando ya salgo ya salgo ya salgo ah ya te vi dame una madera ah me va a dar el rompito dime gracias si tío no sé dónde era pero creo que era oye ya estoy oscureciendo vamos a meternos rápido y nos vamos para para la casa dormir porque yo aquí en esta cueva y esta cueva aquí sale monstruo bastante y 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 Tienes, pone la entorcha Listo, ya lo maté Vamos para abajo Pero deberíamos ir a dormir primero No, vamos para allá Eso se amanece ahí en esa cueva Oye, tengo dos paletas ¿Tienes una mesa y creo que yo vengo aquí? No, no tengo Es de la de donde? Ah, verdad que... ¿Puedes tomar una madera? Sí, se me acabó ¿También se acabaron la madera? Sí Para que mañana en el día vengamos ¿Viene otra mía? Sí, voy atrás tú Ay, ya viene el coño ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué están aquí? Estaron unos atentados ¡Corre! 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 Fijo ¡Ay, lava! ¡Ay! ¡Ay, ahí araña! ¿A dónde? ¡A allá! Ay, casi me caí ¡Rodearle! ¡Mátala! Ya llego, ya llego, ya llego Si Un zombie, adiós, si, creo que es un zombie Si Hoy, hoy, ya la vamos a mandar, ya la vamos a ir Si, a dormir Ay, ahora, hay un montón de sed No podemos dormir, ya que Vamos a matarlo para que pueda morir Matalo ya Ah, bueno, aquí tengo Si, si, pero Ah, lo estás haciendo ahora Ok, vamos a matarlo Ya, pero espérate Un Enderman Uy, viene, viene Ay Ay Ay, ahora no Ay 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 Me mató Me mató Otra vez Vamos a intentar dormir a vez A ver A ver Ahora sí Sí Es mejor Nunca me han caído bien esos Enderman A mi tampoco Los odio Aquí están mis cosas Aquí están Y Pico Cuidado los picos, toma Hay un Creeper He visto un Creeper Uy, mira ¿Dónde está el Creeper Aquí abajo en el agua Que no vaya a explotar Salte Dale Dale Yo lo mato de este lado No, no explote, no explote No explote Que no explote Si Ahí 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 Y ahora Aquí está el pico Sí, ya lo encontré Me daré un espado Que no aguara me Me daré un espado Me daré un espado Ay Eso no se hace así Sí, sí Me daré un espado Aquí 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 Me daré un espado Me daré un espado Me daré un espado Me daré un espado La antorcha Si Y Ya va, ya va, ya va Ya va Ya va, esperate, esperate, esperate Esperate, esperate, esperate Esperate Esperate, esperate, esperame Me caigo aquí Si Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya voy adelantado, viste Si, ya te alcanzo Ya Uy Aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Una cueva Y un hueco Pero no es nada Lo voy a engañar Y aquí está la cueva Se, ya te ha Recuerda que encontraste hierro, pero como que no hay hierro aquí, ¿dónde están? Ya voy a ir llegando Acuérdate, estoy aquí en una cueva Traeme otro pico, así puede, el que se me está acabando de ti Si, ya te llevo pico, ya te llevo uno Un saludo ¿Qué se hace con grava? Mmm, después veremos Estoy aquí, ya estoy picando el carbón si te lo acabas de dar ahorita hay más carbón que todo que es lo que necesitamos casi si yo me llevo el carbón hay demasiado carbón demasiado carbón demasiado para eso hay que cargar mucho si lo que pasa es que como tenía tres allá me lo hice rapidito no te muevas dame una mina y yo con esta una mina una mina hemos encontrado una mina ven para que la buena suerte está con nosotros creo ojalá aquí hay hierro y aquí más hierro vale pícalo como ven ya la suerte está con nosotros encontramos hierro pero bueno no lo suficiente pero si algunos y ya sabemos que ahora que hay hierro y la utilizaremos muy bien ah ya sé dónde están las arañas dónde están ah ya te dije nada voy a pedir mucha si a ver si a ver vamos a darle a pasar y aquí le tiramos así hacemos arco espérate aquí espérate aquí espérate aquí vente vente para que te lanzaste no me caí listo aquí bastante ay no 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 me mataron me mataron no uy pero a mí sí y allá ok ven yo estoy aquí recogiendo para hacer arco vale tenemos que ir con carma pero me han matado uy me 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 mataron me mataron me mataron me mataron hay mucho monstruo ahí no sí demasiado nada ahora nos fuimos a la cueva del lobo así que no es ¿verdad? sí bueno yo le iba a la cueva del lobo ¿por dónde era? allá te vi ya por aquí por allá por aquí por allá por allá ¿por dónde era? allá no esta vez si no espérame dale ya estoy aquí adentro aunque sea le damos coñazo para que matemos la me envenenó a mí también me envenenó creo que era una broma no, no la araña como que no ha picado ah ahí hay más creo ya se fueron ahí ahí está una ahí se volvió a picar voy, 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 voy listo, la maté pero me la maté a mí no, 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 no toma, tengo otro pico de hierro voy, 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 voy para allá ay, yo, por dónde que era ay, 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 ay ¿dónde está? aquí estoy atrás tuyo dame una espada la espada no sé qué se hicieron bueno, dame un que sea esa de dame ese pico a mí que te di ahí viene ahí viene una ahí viene una mátala me ha volvido a picar ahí me mató comete algo, cómetelo, cómetelo ya, ya dame comida a mí hay que tapar ahí ahí está otra hay que matar a esa ¿qué? ya va, vamos a regenerar primero y después vamos hacia ahí ya oh, Dios mío lo que hice fue bichala te dije que no te paras ahí adiós, no te paras ahí muchas arañas ahí agarraste el hierro sí, yo lo agarré 16 ajá ¿se acabó? sí, se me acabó ya pica aquí pase a que una de pero no tenemos madera yo no tengo madera ah, no, si hay aquí hago sí, yo tenía yo tenía madera dale, yo hago la mesa de claseo toma vamos a ponerla aquí toma ese palo está va y hacemos otra empada porque la que terma me está acabando y otro pico mi antorcha ¿sí? ¿sí? sí sí Nos tuvimos suerte este día Uy Fui yo, fui yo que tegue Nos tuvimos suerte este día Si Y yo voy atrás tuyo Aquí más carbón Digo, no, ahí No, ahí No, ahí